oye qué bueno qué interesante que viene usted está en nuestra sintonía disfrutando a esta hora de la mañana un programa diferente un programa con ambiente un programa que usted lo enciende a todo volumen y la familia de santo ortiz está en nuestra sintonía a esta hora de la mañana que es bueno interesante que disfruten y vacile con nosotros este buen ambiente de dimensión machatera a través de la calle 26 3 de la gran familia telemicro está usted disfrutando y vacilando este sábado por la mañana contamos a 20 del mes de abril año 2013 jorge peguero contigo a esta hora de la mañana y estacionando el teléfono de la vida telefónica como escuchar quién está allí para conversar con nosotros a esta hora los buenos días sí sí con quién hablamos a esta hora hoy contentísimo de escuchar a usted en esta mañana elegantísima del sábado de abril dígame lo todo contentísimo mi hermano contentísimo de escucharte dónde estás ahora tranquilito y repite repite eso que me gustó soy bueno es bueno porque te mantienen eso es así eso es así porque te mantiene informado orientado a todo lo que está pasando en el mundo lo que te parece como no como no hermano ya te sabe tranquilo manténgase en sintonía para que entonces mantenga la alegría y la satisfacción de escuchar un programa de la música el sentimiento vivo del pueblo como nunca lo he escuchado y ese sí es fuerte seguro es jesús magnífica no 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 pero tú me está diciendo yo no entiendo acércate alante hermano tranquilo otra llamada telefónica los buenos días y buenas y con quién hablo con quién hablo con qué bueno que bueno ya frente desde donde me habla ya frente desde barrio azul cariño qué bueno cómo está el ambiente cómo está la sintonía por allá qué bueno qué bueno mira qué interesante bueno eso mi vida el que escuche la invasión bachatera a esta hora de la mañana porque un programa que sirve a tapar remedio que te parece debe de vereda no nos ha hecho así traen buenos momentos o vivido cual quiere escuchar ahora dime 2 dijo pero cuáles son estos que tú quieres bonitas y lindas interpretaciones y canciones que ha solicitado mujer barata de allende y también necesita me tienes loco de kiko rodríguez no es interesante que buscar de eso y quién está por ahí contigo quién está por ahí contigo sí ya tú sabes tranquila y 5 9 96 32 46 96 30 usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y comunicarse con nosotros recuerda que el mejor pollo está en pollera alburquerque hoy era el burquerque que está en las aborridas antiguamente ahí usted lo consigue definitivamente un pollo sabroso un pollo con mucha higiene y mucha calidad en mejor parecido así que ya lo saben por qué era el burquerque salvo el río de antiguamente y también estamos en el mercado municipal a los buenos días y buenas a lo que escucho habla bueno se fue 5 2 9 96 32 46 96 30 estoy contigo tú conmigo y mi madre que rico saboroso elegante llamada telefónica por aquí a los buenos días con quien tengo el placer en este momento maría como estás qué bueno maría desde el barrio méxico es interesante escucharte a esta hora maría que te parece de invasión bachatera porque te gusta mi amor porque te gusta eso es vieja nueva de ahora mismo y ahorita eso es así maría hay que complacerlo ustedes díganlo todo así que bueno mira que esa canción es bonitísima pero previsionarte y pudiste lograr lo que quería qué bueno qué bueno eso me alegro porque no logra pero si tú lograste está bien ya tú sabes pásala bien 5 2 9 96 32 46 96 30 este ambiente es nuestro ambiente a esta hora de la mañana disfrutar y hacerte disfrutar a ti también debo decirte que ahí está la siguiente llamada telefónica a esta hora de la mañana a los buenos días y con quien tengo el placer en este momento qué bueno mi hermano rafi cómo está usted cómo se ha sentido en esta mañana del sábado y ella y ella y ella y ella y ella y cómo se llama esa bachatica así apuesta bien eso interesante vamos a colocarte eso por ahí en pocos minutos ya lo sabe bueno en nuestra gente todos los caminos conducen hoy el 20 en la cancha centro viene el abusador lápiz consciente y mi madre todos los caminos conducen hacia allá esta noche el ápico consciente va a estar ahí interpretando sus más populares canciones y luego más tardecito va a estar en élite del hotel macorís para que la gente disfruta hasta el amanecer así que ya lo sabe el diente que está en nuestra sintonía a esta hora de la mañana a los buenos días y buenas quien me habla en mi hermano desde allá qué bueno interesante mi gente del monte cristi está disfrutando de inversión bachatera cómo te sientes qué bueno qué te parece muchas gracias como no usted también qué bueno interesante manténgase que está garantizada en su alegría y su diversión ya son las 735 735 otra llamadita más qué interesante la gente está conmigo yo como ustedes a los buenos días como que se dice la del trotero como que dice y mi madre jajaja cuídate por tanto en el sentido todos los barrios y la gente que viene el doctor custodio saludo para ti el autor y custodio distinguido los doctores siempre trabajadores y pagadores en buen ambiente estoy contigo y tú conmigo ahí está comprando petición a mi gente que solicitó la de kiko rodríguez es que me tienes loco loco mujer yo soy tu pescadito del sabor arriba búscame en youtube ahí estábamos invasión bachatera así que usted puede disfrutar también a través de ahí con vídeo incluido y